Entro al garito haciendo loopings, amor de kinky Mi vida un salto de puenting, no paso el control anti-doping Yo quiero una princesa, primo, me sobran las lumis Que sepas tronca que es por ti, que como te echo Por lo que quiero voy a pincho y así me va a chacho Estoy borracho intentando hacerme un cacharro en el portal Con la moral por el suelo y las zapas rotas Se me moja la mora y el mechero no tira Y me rompí la cara por zorras que no lo merecían Follando en el capo de un sara, me alegro el día De mañaneo mientras la gente mira y respira Pues tú me dirás, mejor a palo que con cash Arriba soy guador pero abajo fer y nada más Mis amigos saben de qué va la vaina Chambal de fútbol y airmax, no hay más reina Ah, eh, eh, no hay más tronca La lucha de 2012 casi Háblatelo Si va el roguete ¿Qué? A mí lo mismo hielo me valen pa' tres cubatas To' guapa pero to' puta Hazte un porro bonita, pongo un beat y me pongo las botas En nuestra cita tú afantas, yo a copas, tú invitas Pim, pam, digo que perdono y es mentira Compara tu clica con la mía, tu cara y mi chulería Llego jugando al GTA unas seis horas seguidas Y de verdad que no he hecho nada más que matar policía Roneo con la vecina, droga y cafeína A cuatro encima, borracho en tarimas Pa' potente tu prima y pa' ma' que tal a mía Mayo del 88, pichón, así es mi vida Ser una persona normal debe ser la mierda Es cierto que ya no soy loguera pero no importa Las personas felices son todas iguales Tróncalas, infelices los hemos cada una a nuestra forma ¿Y qué más la acaba, acaba? Sin piedra ni gas, sin chito ni jaz Nena, seré el mejor si me dejas Todo borracho meciendo el cacharro en el portal Con la moral por el suelo y las zapas viejas Te vacilo de jajas y me miran más las pijas Luego me escuchan y quieren que les dé zapatilla Pues no te queda niña, mejor ponte a la fila Date una vuelta, reflexiona y que te dé el aire prima Pues tú me dirás, mejor apelo y marcha atrás Arriba soy war pero abajo fer y nada más Mis amigos saben de qué va esta vaina Chándal de fútbol y airmax, ya sabes reina ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.